A nosotros los concejales, ser bien sinceros y ser un solo discurso. Con el debido respeto de los señores taxistas, de los señores de las familias, de los ciudadanos, y que queden en acta, señor secretario, y que queden en acta, señor secretario, que el sexismo guía para poder tener la conversación con los señores taxistas, que también tienen derecho a ser estudiados, y poder llegar al diálogo y a la atención y a la resolución definitiva. En este caso, enero a moción, porque soy concejal, que pienso enero gastar al pueblo, y soy concejal responsable, y soy concejal de un todo discurso enero a moción, para que se acuerde en acta. No sé si se acuerde en acta. ¿Tiene respaldo la adopción presentada por la Pernodora García Verón? ¿Tiene respaldo la opción? La dicta de la CERCE, respalda la opción, y luego el discurso general. Señor secretario, proceda con la votación. Gracias.